si primero os hago un vídeo hace poco diciendo que en agosto en verano no llovi aquí en fuerteventura ahí lo tenéis lloviendo pero de lo lindo mirad que está lloviendo pero a gusto no os creáis que estos son cuatro gotas como pasa otras veces no 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 está lloviendo pero con ganas a diez segundos que he salido a grabar me pide una mojadura pero tremenda estamos ahora mismo en corralejo y lo mismo aquí también lloviendo a cántaros también que sea noticia que llova sé mucho del clima de esta isla pero si es noticia que llova más en esta época y más como está lloviendo no 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 y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!